Nosotros como grupo somos uno y Dios es nuestro otro compañero. Entonces es un dúo igual dos, dos igual dúo, dúo igual dos. Para que comprenan, así es. Porque yo creo que más bien no se preguntó, ¿por qué dúo si son tres? Entonces así están las cosas, ¿eh? Bien, entonces para todos ustedes con todo cariño, cosquillas le digo yo, quisquilla, bien. No hay tierra tan hermosa como la vida. No hay tierra tan hermosa, no hay tierra tan hermosa, no hay tierra tan hermosa. No hay tierra tan hermosa, no hay tierra tan hermosa, no hay tierra tan hermosa. No hay tierra tan hermosa, no hay tierra tan hermosa, no hay tierra tan hermosa. Yo veo como la luz tan hermosa, no hay tierra tan hermosa, no hay tierra tan hermosa. No hay tierra tan hermosa, no hay tierra tan hermosa. Amén. 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 ¡Bravo!